Música 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 ¿Dónde tienes, Marco? ¿Dónde tienes, Marco? ¿Todo bien? Son los chiquitos, porque los que te vean para tocar el intercambio. ¡Vamos! Se llama la raqueta voladora. ¡Vamos! ¡Vamos! Se llama mi corazón. Con Cristo, yo he hecho un mar de veros. ¡Vamos! Se llama la raqueta voladora. Se llama la raqueta voladora. Se llama la raqueta voladora. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video.